Buenos días, damos inicio a la última actividad del área social media que está dividida en dos partes, estamos de 10 a 11 de la mañana y luego de 3 a 4 de la tarde con Alirio González, que es el creador de la Escuela Audiovisual Infantil de Belén de los Andaquíes, él estará contándonos esta experiencia sobre creación de microhistorias animadas en esta comunidad y pues como un poco la evolución y la historia de la Escuela Audiovisual Infantil. Bienvenido Alirio y gracias. A nosotros nos gusta mucho hablar con los productos que hacen niñas y niños en el pueblo y para empezar pues si quiero como mostrar un pequeño ejercicio de los que hemos hecho allá que nos muestra un poquito el pueblo de donde viene la experiencia que vamos a estar compartiendo. Si cualquier persona quiera interrumpir en cualquier momento la conversación no importa, pues vamos a la primera película y vamos dándole a esto aquí. Hola. No nos suena. Vivir en Belén es elegante. Vivir en Belén es elegante. Arboles cantantes, aguas cristalinas, animales que corren por todas las áreas. Vivir en Belén es elegantes. Vivir en Belén es elegante. Los visitantes salen contentos porque en Belén se pasa sabroso. Vivir en Belén es elegante. Vivir en Belén es elegante. Vivir en Belén es elegante. Máquinas contaminando. Máquinas contaminando. Pájaros cayendo encima de la gente. Ya no será bacano vivir por acá. Ya no será bacano. Por la droga el pueblo se acabó. Un error que apaga en comisión. Ya no será bacano vivir por acá. Bueno, un poquito esta experiencia donde nace. Lo primero que queremos decir es que a veces uno piensa que un niño que vive en la ciudad pues lo tiene todo, que vive muy conectado a internet, vive conectado a todas las tecnologías de todo el mundo. Pero quería empezar con el cuento de estos niños que están conectados más a un territorio, a un río. Un niño que no tiene que estar encerrado en la máquina en el departamento, sino que sale a correr por sus calles, sale a correr por un pueblo, todas estas cosas. Tiene otras conectividades. La escuela audiovisual empezó precisamente a nacer a partir de ese enamoramiento que uno veía de niñas y niños con el tema de estas conectividades. Pero como de pronto se empezaban a salir de ese mundo real, de ese territorio, de esa otra conectividad que se perdía. Se ganaba una, pero se perdía la otra. Nosotros queríamos ahogar con la famosa parábola de que en el mundo de los juguetes, que a veces puede ser este, Pinocho salió perdedor. Creo que todo el mundo hemos leído ese capítulo de Pinocho. Ese era el miedo que nos quería nosotros dar y nos animó a meter a niñas y niños, a que ellos cogieran sus cámaras, cogieran micrófonos, hicieran música, hicieran animaciones y empezaran a construir pequeñas películas de animación que fueran relatándolos a ellos mismos desde esos pueblos. Veamos otra película y seguimos echando. Manera de ir al río Poco después de su llegada al pueblo, los niños de Belén llevaron a los que vinieron de lejos al río. Y fue un momento muy importante para que se entendieran mejor unos a los otros. Para ir al río, los que vinieron de lejos se pusieron pantalonetas especiales para ir al río, zapatos cómodos para ir al río, buzo adecuado para ir al río y también se llevaron sus gafas de sol. Por el contrario, los niños de Belén se fueron con lo puesto, se bañaron con lo puesto y se secaron de camino a casa con lo puesto. Que vinieron de lejos y los niños de Belén jugaron a ser anfibios. Después de aquel día volvieron al río muchas veces más. Que los niños de Belén nunca preguntaron para que les hacía falta todas esas cosas. Que los que vinieron de lejos tampoco volvieron a llevarlas. Los niños de Belén no tuvieron son libros para que los niños de Belén, pero no estáis de los niños de Belén. Los niños de Belén no tuvieron que quedar con las personas con los niños de Belén. Esta historia es escrita por Raquel Loscos. Dibujos y edición, Lini Joana Ledesma. Animaciones, Luis Alfredo Patrimonio. ¿Se están oyendo bien las películas? Si es que no le quedan aquí las dudas. Eso es lo que nosotros queremos siempre, insistir en estas conectividades, que nosotros buscamos río, territorio, internet, territorio de hacer las cosas. Y también estéticas de niños y niños. Nosotros no queremos intervenir en esa forma de dibujar, en mejorar los dibujos, en mejorar los encuadres, en mejorar otras cosas. Sino tratar siempre de que ellos hagan esto, que no se desconecten de su territorio y que simplemente utilicen estas máquinas para llegar a una mejor calidad de vida, podríamos decir en esto. Siempre se cuento, yo creo que hay un gran debate, una discusión muy fuerte. Si estamos conectados y cuál es la conectividad que tenemos. La Escuela Audiovisual Infantil busca conectividades reales de infancia, de niñas, niños, territorios, sociedades y máquinas. Hay un culto y hay como demasiado, diría culto, a que los niños, a las máquinas, a las redes, a estas cosas. Pero también creo que se nos está perdiendo el culto hacia el otro lado, hacia los territorios, hacia las culturas, hacia estéticas locales, hacia otras cosas. Y eso pues simplemente nos lleva a pérdidas de conexiones. Para nosotros en la Escuela Audiovisual, los conceptos para nosotros son máquinas que ven. Para nosotros la cultura digital está por las cámaras de fotografía, por las cámaras de video, las cámaras de audio. Hacen parte de esas máquinas. Los softwares que nos ayudan a maquillar, el Photoshop, el Premiere, todas estas cosas. Y que eso simplemente nos ayuda a buscar unos accesos para compartir, como son las redes, las internas, los computadores. Y eso está conectado a unas personas que interpretan lo que hacemos nosotros, o lo que hacen estas niñas y niños en la Escuela Audiovisual. Todo eso pues se vuelve seductor, se enamora y eso conduce a algo que nosotros hemos llamado el relato. Iba recolectando monedas y billetes. Y estando aquí ya para concluir este paseo, dije yo pues dejémosle, regalémosle a la Escuela de Audiovisuales que les representa más que en mi bolsillo. ¡Normal! Es la historia de la evolución, porque los billetes de hoy en día dentro de 50 años ya no existen, entonces deben de guardarlos. Aquí hay una moneda conmemorativa a los Juegos Panamericanos, en el año 71 en Cali. Los Panamericanos de Cali yo fui chofer de la delegación del Canadá, y me sacaron porque los llevé a una zona prohibida que era Juanchito, y ellos querían ir. Pero yo no los llevé en el carro de la delegación, sino que me conseguí un Estudebecker modelo 55, pero yo los lavé y los puse bonitos para llevarlos. Estuvieron felices porque tenían que estar a las 12 de la noche y llegamos a la 1 de la mañana. Y esa gente gozó en Juanchito viendo Bailar los Areneros. Yo cogí mi primer peso llevando mercados de la galería, de las casas de los... Yo invito que vengan aquí, que conozcan esta colección, que es muy poquita, porque hay muchos, hay muchos más. Bueno, esto es lo que nos dice nosotros, todas las escuelas de la ciudad somos apasionados o aficionados al tema del relato. Todo lo que para nosotros sea relato, nos anima a trabajar. Es decir, para nosotros creo que la educación, el tema de niños, está lleno de discursos, está lleno de valores, morales, niños no sé qué cosas, pero nunca están unidos a lo que siempre ha abocado la humanidad todo el tiempo, que es el tema del relato. Entonces nosotros a través de relatos siempre buscamos que cada cual... Perdón, esa nos lleva al trabajo y a la premisa de la escuela audiovisual. Nosotros no, o sea, sin historia no hay cámara. Si no hay un relato, los computadores no sirven para nada, las cámaras de video para nada, cámaras de audio para nada, software, aprendizajes, para nada. Si eso no está ligado a hechos reales de las comunidades, de las poblaciones o de las donde interactúa la escuela audiovisual. Eso nos mueve todo. Un niño de Belén de los Andaquíes, para estar en la escuela audiovisual, la primera condición, la única condición válida es esta. Tienes una historia, tienes algo que contar, un proyecto que hacer, entre. Si no tiene un proyecto, si solamente quiere ir a la escuela audiovisual, no, yo quiero venir aquí por aprender. Puede ir, pero no va a lograr nada. Un niño que tenga una idea, un proyecto, un cuento, cualquier historia, no nos importa, fantástica, o el relato del pueblo, la mamá, va, entra a esa escuela audiovisual y empieza a trabajar con eso. Para nosotros, el relato es el conector entre estos dos mundos, en este mundo digital fabuloso y personas, territorios y culturas. Ahí es esa máquina valiosa para nosotros. Veamos un ejemplo de una conexión que hacen la escuela audiovisual, que está en el Caquetá, con un trabajo que se hace en el Salado Bolívar, allá en el Caquetá, en la Costa Atlántica, y veamos cómo el relato puede conectar muchas más cosas maravillosas. La primera vez que lloví en este lado, ya lloví, y bueno, bañámonos otra en el carro. Fuimos una loda más, bajamos, y güey, hay un hueco así, güey, y se dobló ese carro así, y se paró así. Y bueno, salimos por ahí, y empujo ese carro, y empujo ese carro, y nada que salir. El Salado presenta, La Carretera. Al Salado está llegando, mucha plata por doquiera, tanta plata se ha invertido, y no tenemos carretera. Atención, noticia de última hora. En gotados minutos, arriba el Salado, el ministro de Transporte, Germán Cardona, para darle solución al problema de la vía. Todos están invitados a que asistan masivamente al rente universal de la Casa de la Cultura, con el fin de darle soluciones a este problema que a todos más actúa. Así que asistan masivamente. A partir de ya, pueden ir bajando, porque él viene viajando del Carmen hacia el Salado, y en cortar un minuto el Salado, muchas gracias. El Salado está fallando, porque no tenemos vida. Yo con mi mamá, cogimos una moto, y nos vinimos para acá, para el Salado, y había mucho barro, y la moto, los caímos de la moto. Se me cayó la moto encima, llegamos cerquita hasta donde un tío mío, los quedamos ahí, y un primo de mi mamá le tuvo que prestarle un burro para venir los papás en la mañana. Vivimos en el monte, por la lluvia y por la empatía que había. Y entonces, mi mamá se vino en el sillón y yo me vine en el arca del burro. Yo pregunté que cómo me iba a devolver, y me dijeron, no, pero no está subiendo ningún carro, que a no sé quién se le rompió un eje. Los únicos carros que estaban subiendo eran los que les dicen los carburadores. El carro paró y empezó a salir humo, pero pues nosotros no nos preocupamos. Y de pronto el humo que empezó a salir fue negro, salimos corriendo del carro, y luego empezó a salir fuego del capó. Y estos señores sacaron un extinguidor, apagaron el carro, y en medio de la lluvia desbarataron todo el capó. Desbarataron medio carro, y lo volvieron a armar bajo la lluvia, y volvimos a salir. Y llegamos como en, creo que cinco horas, nos demoramos esa vez llegando bajo la lluvia del salado del carburador. Allá llegó el mes de abril, en vez de la primavera. Allá llegó el mes de abril, en vez de la primavera. Con ella se está acabando, y no tenemos carretera. Y ahora para terminar, algo les quiero agregar. Y ahora para terminar, algo les quiero agregar. Tres mil millones invirtieron, y ya no se ha visto más. Tres mil millones invirtieron, pero no se ha visto más. Algo yo les canto aquí, y no la gente lo sabe. Algo yo les canto aquí, y no la gente lo sabe. Al salado de venir, hombre, varias entidades. Esta película es hecha por los niños del salado. Creo que ustedes han escuchado el salado de Bolívar, que la masacre, que no sé qué cosas, que siempre lo montan desde otra cosa. Y con los niños del salado vamos y nos encontramos, es que a través de un relato conectamos todo el pueblo, sus músicos, la noticia de la visita de un ministro, y a través de un problema que ellos tienen, que es realmente el tema de la carretera. Y toda la película es un puro juego de stop motion, de nada. El costo de realización es lo más bajo del mundo. Ahí no hay, se hacen con las cámaras más sencillas del mundo, y los niños se conectan, todas esas. Aquí nosotros siempre decimos, todas las tecnologías para nosotros son válidas. No se enlazan, nosotros no le hacemos homenaje a ninguna, en especial, o a la del video en especial, o a la del audio, o a la internet, o a Mac, que es muy buena, o a Windows. Simplemente buscamos que la escuela ayude a enlazar. Aquí a ver si hay alguna muestra de algo que nos ayude a enlazar. Relatos. Soy Karina, tengo 7 años, me gusta bailar, modelar. Y soy reina porque a mí me gusta colocarme trajes bonitos. Cuando sea chiquita, quiero ser policía. Y cuando sea grande, quiero subir a la universidad. El corazón se enamoró de la mariposa. Que sea lo posible para estar cerca de ella. Cuando sea cerca de la mariposa. El corazón se enamoró de la mariposa. Sentir amor es no besarse. Sentir amor es cogerse de las manos. Se enamoraron, se volvieron viejitos. El corazón se enamoró de la mariposa. El corazón se enamoró de la mariposa. Somos la respuesta que buscaba ahí dentro del rap Palabras tan sentido que juzgan tu realidad Yo voy si páscara y a pecho del concierto Fallaste en los intentos y no te quedan balas Mi vida es complicada y yo lo pienso en el rap Los problemas que vengan ya se evolucionarán No tienes más opciones La vida te da valor para que aprendas las lecciones Y que aprendes un rápido Bueno, ahí está, o sea Siempre estamos, ¿cómo buscamos otros relatos? Este, por ejemplo, de poner que una niña haga un dibujo Y ese dibujo lo vuelve un relato Y otra cosa, normalmente a veces nos preocupa Cuando vemos trabajos hechos con niños o para niños Que los niños salen todos correctos O son muy ecologistas, son muy de la convivencia Nunca dicen que quieren ser reinas o que quieren ser policías Sino todas las cosas Lo que buscan las escuelas digitales es que el niño sea como es O los jóvenes o la gente que trabaja ahí O sea, no el niño políticamente correcto Que nos implantan a veces los trabajos con infancia Sino el niño como es A través de cosas tan elementales como Haga un dibujo, escaneémoslo Metámoslo por un proceso de Photoshop Y pongámoslo en una pantalla Eso es lo que nosotros queremos decir enlace Aquí también quiero aprovechar un poquito Para hablar de cómo se aprende en esta escuela Esta escuela tiene como varias Entre la más importante la premisa Pues sin esto no hay cámara Pero también es una escuela donde usted entra Cuando se le da la gana Es decir, entra cuando tenga una historia El día que quiera Va cuando se le da la gana Los niños normalmente Cuando aplica uno de eso Los niños la pasan más tiempo ahí en la escuela audiovisual Y aprende lo que quiere o lo que necesita Ahí quiero decir una cosa Insistimos en el relato Porque cuando el niño llega con una película Con una propuesta narrativa Inmediatamente surgen problemas Entonces surge el problema de cómo la va a hacer Al niño tener el problema de cómo la va a hacer Va a tener que empezar a compartir conocimientos de animación Compartir conocimientos de edición de imagen Compartir conocimientos de edición de video, de audio ¿Y quiénes son los maestros? Ellos mismos van jugando El que más sabe Photoshop Le enseña al otro El que más ha sido más sábio para Flash O para programas, estas cosas Le va enseñando al otro pelado Y lo bueno es que estos niños Pues con internet, con estas cosas Se la van bajando tutoriales De Photoshop, de ArtRF, de no sé qué cosas Y se van volviendo los más buenos Eso nos parece como de las cosas valiosas Que tenemos desde el conocimiento De ese cooperativo Compartido a partir de niños Que no son políticamente incorrectos Un poquito ya después de presentar Esa escuela audiovisual Quiero sí hablar un poquito de las claves Que han hecho que esa escuela funcione Para ver la clave Veamos otra vez unos niños Un poquito políticamente incorrectos Y esa no es Pero eso está mal Soy Karina Tengo 7 años Me gusta bailar No, eso no es Eso tiene errores Bueno Las estéticas son un asunto muy serio Veamos la película Y hablamos de estéticas Vamos a contar Esta es la historia del gordo Julia compró una pistola Y entonces a sus amigos Les empezó a disparar Oscar venía adentrando Unas palabras le dijo Y el gordo ya muy colino Tu pepas no le metió Conmigo nadie se mete Eso lo dice el gordo Saliendo para la tienda A comprar un proveedor Cuando entró el cantinero Avisando de un paso Todos pusieron el grito El gordo está disparando Gordo Gordo si sigues jodiendo Te quedas en esta casa No comerás esta tarde Sancochito de gallina Al paseo quieres ir Te entregarás la pistola Don Lampa A todos tus compañeros Disculpa les pedirá Yo solo hablo con Oscar Al grupo nada le tengo Y como así lo decía El grupo no te perdona Al sentirse abandonado El gordo lloró ese día Entonces todos dijeron Gordo usted va de paseo Bueno esto es parte de una serie Que se llama Películas al derecho Que los derechos de los niños Visto desde ellos mismos No visto desde Desde como siempre Hemos metido el cuento De identidad Familia No sé qué cosa Sino desde ellos mismos En este caso El tema de la convivencia Aquí Las estéticas Para nosotros Es un asunto muy serio Una de las reflexiones Que se hacen en estas escuelas O en estas periferias Es que en Colombia No sé en qué momento O a nombre de qué cosa Nos dijeron que Lo popular era feo O era malo Era feo De mal gusto Horrible De quiche Todavía tenemos Por ejemplo El cuento del corrido prohibido El corrido Cuando uno lo estudia A fondo Sabe que era La forma De crónica De los cronistas De la revolución mexicana Y en Colombia Sigue siendo La forma de crónica De las comunidades Que viven en zonas Afectadas por Narcotráfico O sea Son simplemente Es una forma narrativa Sin embargo En el mercado Se ha vuelto Como el corrido prohibido Como lo malo Y la estética horrible Nosotros pensamos Que si esa Y los niños de los pueblos No cantan arroz con leche Los niños de Belén Los Andaquíes O el Magdalena Medio O el Santander No van a cantar arroz con leche Ni le cantan Los pueblos Cantan es esto Cantan Corridos prohibidos Entonces Lo que nosotros decimos Si en este momento Esas escuelas Empiezan a trabajar Sobre esas estéticas A reconocer Como valiosos Los elementos narrativos Que están concorridos Y los ponen estas cosas Funciona Otra clave De la escuela audiovisual Además de las estéticas Es el tema de La alegría O sea La escuela audiovisual Todo el tiempo es Ría Creo que los productos Muestran es como Siempre es alegría Creemos que trabajar Con niños O trabajar Todas estas realizaciones Y no tienen No No están alegres Los niños no están contentos No estamos muertos De realidad Todos los que estamos ahí Eso no No funciona O nos quedamos sin Sin participantes En esto Insistimos siempre En la conectividad total Si No queremos Ya creo que dicen Como el medio dice No queremos medios A medias Lo mismo No queremos conectividades Que solamente vayan De la internet Que nos vuelvan Después consumidos Nomás de pantalla Si no Queremos realmente La interacción Cuando se hace Con películas Hechas Por niñas y niños Con cosas Que ellos mismos Pueden jugar Con otras personas Es escribirlo Que la red Nos da esa posibilidad Pero cuando no Trabajamos ese pedacito Nos volvemos Meros consumidores De pantalla Eso Busca Insistimos mucho En el tema De conectividades totales Estéticas Las alegrías Eso Para nosotros Vamos a ver Que película Está aquí montada Los oficios De Píldorón Los lunes Me pongo A tomar tinto Los martes Me dejan salir A la calle Los miércoles Cuando acabo La tarea Me dejan salir Y los jueves Me ponen A hacer Tareas Los viernes Vengo a la escuela Divisual A tirarme En el pasto A jugar Con los computadores Los sábados Voy a comprarle Un pan A mi papá A la calle A jugar Con tierra Los domingos Como carne Todas las mañanas Voy a la casa A cepillarme Esos son Mis oficios Los oficios De Píldorón Ahora Los voy a poner En una película Bueno Creo que queda claro Cuando hablamos De conectividad total O sea No No los podemos Desvincular A este niño De Si este niño No va con alegría A hacer eso Hoy en día De pronto Si nos queda tiempo Ya lo presentamos A él Como un gran cantante Que es ahora De corridos No canta otra cosa Que no sea corrido Bueno Aquí hay más cosas Así Pues si Eso que pasó Bueno No sé si Yo quisiera Es que yo soy muy malo Para Para estar jugando Para hablar Desde aquí Para allá Estoy muy acostumbrado A preguntas A trabajar Con los niños Con niñas Si me gustaría ¿Será que ustedes De acá Lanzarán preguntas O si yo Yo me dedico A lanzar películas De aquí Para allá Bueno Bueno Alirio Primero que todo Pues felicitarte Por ese trabajo Es muy altruista Es una iniciativa Muy valiosa Y sobre todo Por la Condición Y por lo que aporta En la inclusión social Yo creo que aquí El tema Pues a mí siempre Me ha Digamos Se me ha ocurrido Pero Uno siempre se siente Como que está A tal vez Cómo hacen ustedes El apoyo que tienen Quién les colabora Porque si uno Uno se pone a mirar Todo eso que decías Todas esas herramientas Computadores Y todo eso Va sumando Entonces ¿Quién los patrocina? Sostenibilidad De esos proyectos Es un tema Muy importante Primero que todo El proyecto nació Un poquito La historia Venía Cuando los niños Se cansaron De los juguetes Nosotros montamos La emisora comunitaria Y la historia Dice que Cuando apuntamos La emisora Pensábamos que Todo el pueblo Iba a participar Entonces toda la gente Los sindicatos Cuando pusimos La emisora Al aire No sucedió eso La gente estaba Ocupada Para ir a participar Y ahí entonces Nos tocó Nos vimos obligados Nosotros Nada Nada De niños Yo no tengo cara De pedagogo Para niños Para nada Y Entonces Los más desocupados Del pueblo Los que no tenían Nada que hacer Eran los niños Segundo Los papás Estaban encartados Con esos niños En su casa Entonces ¿Para dónde fueron? Para la emisora Bueno Ahí entonces El aprendizaje Como que Empecemos a construir Desde esas cosas Bases de participación Bases de todas Pero sucedió Después de dos Tres años Que la gente Se cansó Del juguete Los niños Por eso me gustan Muchos hablar de juguetes Los niños ya El primero Hacen los cuenticos Los cuenticos En el audio Nos matábamos ¿Sí? Quince días Montando un audio Montando el cuento Pero los niños Los poníamos Eso en la radio A veces nomás Hacíamos la prueba De poner el audio Y el niño No le importaba En el 51 Decía A ver Pues estamos jugando Como a nada Y los pelados Sí estaban muy entretenidos Pasándose A lo que en ese Para nosotros Es como el año 2000 Llega toda la invasión De celulares Cámaras digitales Todas esas cosas Nosotros Ninguno Obviamente Sabíamos En el equipo Absolutamente nada Del manejo de imagen Pues en esta cosa Entonces dijimos Hay que meterle imagen A los niños Complementarlos Si están consumiendo imagen Metámonos con el mismo cuento Y entonces Ahí viene el problema No hay dinero No hay computadores No tenemos Ni una cámara No tenemos nada La buena idea Yo creo que Esa precariedad inicial Nos obliga Primero Aprender a escanear Nos obliga A entrar por el dibujo A que los niños dibujen Escaneemos Aprendamos A las malas A hacer edición de imagen Photoshop Aquí parece que Aún nos va a tener Que comprar la conferencia Pero Hacer edición de imagen Y ponerla En cualquier programa A correr Y sincronizarla Con audio Esto lo que sucede Es que nosotros Empezamos a plantear La escuela Como una empresa Entonces le decimos A la alcaldía Señores Cómpenos Productos No nos den dinero No nos den Ay que tanto dinero Para que la escuela Adivisal funcione No Cómpenos productos Presentaciones Promociones Del municipio No sé qué Mándenos Cómpenos el video Del Inno de los Andaquíes Por ejemplo Y finalmente Nos lo compró Por el Ministerio De Cultura Pero entonces El dinero Empieza a ingresar Por ahí Y empecemos A mandar Una técnica Todo el dinero Que entra A la escuela Audiovisual Los niños ganan O sea Hemos sido a veces Criticados Y cuestionados Por esa cuestión De pagarle a un niño Por su trabajo Pero si nosotros Queremos Cambios sociales Queremos otros niños Con una actitud Diferente A enamorarse De la guerra A enamorarse De narcotráfico Tiene que ver Que esta vaina Que lo audiovisual Produce Además uno dice Si a mí me pagan Por eso Pues tengo que pagar Al dueño la historia Es un poquito eso Y a veces Puede ser mal interpretado Y creo que puede Dar debates Suficientes Entonces más o menos Bajo ese principio Empezamos Esa obligación De sostenibilidad Nos hace una cosa También Que el municipio El pueblo Tenga que Reconocer Políticamente Esa escuela ¿Dónde la reconoce Políticamente? Cuando esta escuela Audiovisual Le sirve A la gente Del pueblo Las señoras ¿Para qué? Para hacerle La fotografía Del matrimonio La fotografía De la primera Comunión La bbc Bodas Bautismos Y comuniones Y eso empieza A ayudarnos A financiar la escuela Entonces como que Ese pensamiento De empresa Nos ha ayudado A que la escuela Se sostenga Y crezca Ahora Gracias a eso Han surgido Cosas espectaculares Como que hicimos Un blog Hablamos del blog Y alguien De España Ve el blog Coge un avión Se viene Ve el proyecto Y dice Construyan una sede ¿Sí? Pero ya eso es Una carambola muy grande O que después Nos ganamos Un proyecto Un concurso Un premio Y decimos Compremos MAC Porque necesitamos MAC ¿Sí? Pero es siempre Yo creo que Estos proyectos Que trabajan Inclusión social Con jóvenes Con niños Con comunidades Estamos obligados A pensarnos En el tema Empresarial Porque Si no fracasamos Se nos acaba El primer aporte Que nos dé Un ministerio O nos dé Una empresa Y ahí nos quedamos Todos así No sé si Responde a la pregunta Es que Como están Dime Perfecto Esa es muy buena Hay vínculos Con la escuela Tradicional ¿Sí? Sí 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 hay 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 un Hay un intento Nosotros De enamorar Al profesor Tradicional De decirle Al profesor De la escuela Profesor Esta es una herramienta ¿Sí? Esto de hacer películas Usted podría hacerlo Podría hacer Mientras voy hablando Podría hacer películas Sobre el tema De las huertas Podría hacer películas Con sus niños Para esta cosa Incluiría participación En sus clases ¿Sí? Los profesores Quizá por la edad Por la pensión Por los tiempos Por los cansancios Pues a veces Como que Esta cosa No les llama la atención Pero 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 sí Estamos en esto En este momento Estamos intentando ¿Qué hacer? Buscar vincular Profesores De las escuelas rurales Profesores Que que hagan Vayan y busquen Relatos En su vereda En su comunidad ¿Sí? El relato De la fundación De la vereda Del río De la inundación De no sé qué tantos Relatos que hayan ahí Y que eso Lo pongan En Lo pongan En Lo empiecen a hacer Audiovisual No que el profesor No tenga tampoco Que ponerse a aprender Todas estas máquinas Pero que utilice La herramienta Que ya tiene el municipio O ya tiene la comunidad Para eso Veamos un poquito De ejemplo De escuela Y Y la escuela Y Tradicional Y la escuela Audiovisual La cochosa No la veo Aquí está Bueno La gente se ríe mucho Esperamos De este Guau Salen por la noche Ahí vienen Adíste la cerveza Es justo la mirada A mí Les voy a contar mi historia Yo era una linda babosa Me encantaban Me encantaban las lechugas Y todas las muertas sabrosas Era babosa Había una pelín Gordita y bien babosita Hasta que un día fatal Me pusieron a jartar A chuparse A chuparse o no cerveza De una linda caullita Ahora Flaca Y borracha Soy La babosa Cochosa Ay Ay Soy La babosa Cochosa Ay 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 Me mata el bubo erigón Pónganme una caullita O si no tumbo la puerta Y me la empapa en cerveza O les acabo la huerta Ay 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 Ya no me gusta el alcohol Solo caulla y cerveza Solo me gusta el alcohol Bueno, ahí está la Cochosa Quiero insistir siempre Si estos proyectos Como la Escuela Audiovisual O proyectos de conectividad No están ligados A la vida del municipio En este caso A la organización Que trabaja el tema de huertas O ligado a la escuela tradicional No tienen sentido ¿Sí? Porque la comunidad no Uno no ve para qué le puede servir eso Y nos ha pasado muchas veces La gente Y esa Escuela Audiovisual ¿Para qué? ¿Sí? Cuando Cuando la aislamos Cuando la unimos A estos temas Como el tema de la huerta La escuela haciendo clases de inglés Empieza a cobrar mucho más sentidos Los niños Las niñas que hacen parte de esas escuelas Empiezan a ser más reconocidos Y empiezan a reconocerse Que vale la pena ir a A tomar del pelo En la Escuela Audiovisual Y ahí es Valioso O sea, ahí viene el punto Fundamental O sea, tienen que enamorar En las dos escuelas La tradicional y la Y la audiovisual O estas escuelas No formales Algo más O seguimos de película Y aquí les voy a dejar un poquito Una historia Que es la No sé Que Ya hablamos de sonilidad Hablamos de relaciones de escuelas Un poquito de estas relaciones Territorio Alegría ¿Sí? Niñas y niños Y técnicas audiovisuales Muy elementales O sea La realización de este video Que vamos a ver No valió Valió nada Pues valió Que valió Un millón de pesos Pues Para lo que es Ha ganado muchos más premios Muchas más cosas Se ve mejor Es que una pantalla Pequeño O grande se ve mejor Espíritu del agua Espíritu es Espíritu del agua Espíritu es Somos hombres de aguas Somos hombres de sol Somos hombres de tierra Somos hombres de amor Agua pasa aquí Me acuerdo cuando vine con mi familia Acá al río Pesca En la parte de abajo en el puente Que íbamos a hacer un almuerzo Trajeron la leña, las yucas, los plátanos Yo no puedo bañar Ahí tomaron papá y me salió Yo no iba a bañar Mi hermano se había zafado el brazo Y lo habían enllizado Con mi hermano Entonces nos pusimos a jugar con una pelota Y así hasta que me cansé Y no lo alcanzaba ¡Baja la pelota que se fue al río! Como mi hermano me estaba mirando Entonces le tocó meterse En la mitad del río Y le tocó alta del brazo Y me cogió con la otra mano Y me iba sacando Pero ahí tomé agua Y mi mamá me regoñó Y no me dejó No me dejó volver Y he venido al río Sin alguien responsable Y el agua viene Y el agua se va Por la frontera Y el agua viene Y el agua se va Y a dónde irá Por la carretera Y el agua viene Y el hombre se va Sin más razón Y el agua viene Y el agua se va Por la carretera Por la carretera Tenía un hombre de 94 años Pero ahora tiene 96 Un día en el pueblo No había agua Llevamos tres días Sin lavar la ropa La recuéramos Toda la ropa Y vamos a lavar Pero ligero Dicen todo el mundo ¡Para el río! Recoja la ropa Ligero Peinos para el río Recojamos la ropa Todos peinos para el río Cuida con el abuelo Y no lo van a dejar caer Súbalo al coche Con cuidado Y que no lo van a dejar caer ¡Para el río! Estaba lavando la ropa Con mi mamá Y nosotros Estaba bañando en el río Y cuando comenzó A llorar por río Entonces mi mamá Nos había avisado Que no saliéramos Que el río Era muy traicionero Y no podía llevar Cuando el abuelo Estaba viniendo En una piedra Y llueve, llueve Y entonces Cuando fuese Y vino la rancha Y al abuelo Ya estaba por llevárselo Y vino mi hermano Y la salvó Agua Agua Queremos agua Agua limpia Agua Agua Queremos agua Estaba llegando Al frente de la casa De mi tía Y entonces Cuando mi mamá Me llamó Hola hijo ¿Dónde estás? Ven rápido Para que vaya Llevarle el almuerzo A papito Hijo Por favor No se demoren Que tenemos que salir Y mi mamá Me entregó Comida payaso A mi papá Que trabaja En la planta De tratamiento Del acueducto De las andaquías Entonces me fui yo Y le entregué La comida Dejé Papi Pero mientras usted come Yo puedo jugar Con el celular Me dejo así Vaya ¿Por qué estará Demorando tanto Ese muchacho? Dije Me cayó el celular Eso Uno Dos Tres Tres Oja Piedad No me sostiene Para nada No 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 Un día Que yo estaba En el colegio Y a mi Me dieron ganas De ir a tomar agua Y me fui Para la tenia sanitaria Del colegio Me tomé Como dos Tres Hervos de agua Y tocaron Para la casa Y yo me fui Con un dolor De barriga Duré como cinco Días enfermo Ay 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 Al quinto día Mi papá me llevó al hospital Y la enfermedad que yo tenía Era diarrea Me dio por tomar agua contaminada Agüita para beber Charco de agua por aquí Agüita para nadar Charco de agua por allá Reflejo de agua Charco de agua junto a ti Con el sol se frecará Agua sabia Ahorita que está lloviendo Me acuerdo que Al otro día Yo iba a hacer la primera comunión Y a la medianoche Que estaba lloviendo duro Mi papá nos paró A mí Y a mis hermanos Para que recogiéramos Todas las cosas Del suelo Y nadie se acordó De la pieza Donde está la ropa Y los zapatos Al otro día Para ir a la comunión Me consiguieron un papel negro Reflejo de agua Agua fresca Agua cálida Luz de mi agua Bueno, ahí está Bueno, ahí está un poquito Eso Como si enseñamos Con alegría Esto del disfrute Del agua Sea ciudad Es el tema del agua Lo compartimos Desde el disfrute Que tienen estos niños Del agua Pues creo que vamos a ver Más gente cuidando agua Más cosas de estas Quería más Y ahí como Cerrando la cosa Y es dos cosas A uno Aprovechamos Estamos en temporada De propaganda En Canal Capital Lo que es Domingo y lunes Están pasando Parte de una serie Que se llama Telegordo Telegordo Es una serie Que cuenta Cómo es la escuela audiovisual Cómo funciona En Canal Capital Está pasando En este momento Como en el capítulo Cinco o seis Son ocho capítulos Van al capítulo seis Y quería mostrarles Un poquitico Antes de ir cerrando Cómo es la cosa Una parte importante De estos proyectos Es la memoria Que quede de ellos ¿Por qué? En el país Se han hecho Muchos experimentos Muchos trabajos Muy bonitos Valiosos Pero no tenemos memoria No sabemos Ni nadie puede utilizar Más estos proyectos Entonces ¿Qué hemos hecho nosotros? Aplicando el cuento De la De los blogs Que es una cosa Fabulosa Que es lo que hemos hecho Crear un blog Ah, esto está Bueno Tener un blog ¿Qué creo que ha pasado? Sí Pero mejor Sí, mejor pregunta Con eso Alirio Una de las cosas Que más le importa A los contadores De historias A unos les importan Los premios El dinero A otros nos importa Que nos vean ¿Cierto? Yo te veo Por internet Y los comento Pero En el pueblo En Belén Hay exposición Hay cine Va al pueblo Hay aplausos Hay críticas Y en internet Hay visitas ¿Cuántas? Como el consumo De esto Las pantallas La escuela La escuela audiovisual Tiene canal propio Canal de televisión Por cable ¿Cómo se hizo Para tener el canal local? Eso es simplemente Aprovechar carambolas De la ley Todo cableoperador local Está obligado A emitir A tener un espacio Tiene que tenerlo Lo que hizo la escuela audiovisual Fue decir al cooperador Mire hermano Usted sabe Arreglar cables Usted sabe Distribuir señal Pero Es un problema Para usted Tener una señal al aire Está produciendo Entonces Lo que hace la escuela audiovisual Es poner el canal local Y que la gente Vea Vea toda la producción De la escuela audiovisual Eso ha acercado La comunidad Mucho más Al tema de los niños Alguien decía Pues los papás Por lo menos dicen Los niños son más Importantes Y eso ha vuelto Ha convertido La escuela audiovisual Que en un principio Teníamos como pereza Esa vaina De ser los reporteros Del pueblo Y estar detrás De las noticias Nos ha obligado A volvernos últimamente Reporteros Cuando usted Vente al blog Últimamente está viendo Es puro reportaje Puro video reportaje Que están haciendo Los pelados En estos momentos De las fiestas Que están haciendo Ahí en el pueblo Y las cosas Quería contarles Del blog El blog Tiene una cosa Para promover Lo más valiosa Es que Ese blog Fuera allá De Belén Se ha extendido Por muchas partes Y ahora La comunidad De escuela audiovisual Ha nacido A partir de esto De estas relaciones Internas Entonces hay Escuela audiovisual Que trabaja Que interactúa En Holanda Hay amigos Y están interactuando Con los pelados Por ejemplo En este momento En sistematizar Y mejorar este blog Hay gente Hay gente Que está en Inglaterra Haciendo entrevistas Para trabajar Con estos niños Creo que es Poder crecer En esa comunidad Siempre ligada A ese territorio Es de las cosas Valiosas Nosotros los invitamos De pronto A leer el blog Especialmente A leerlo Especialmente A verlo también Porque es bien interesante Pero aquí Donde los niños Están escribiendo Todo el tiempo La historia De su escuela audiovisual Lo que pasaron Si pelearon o no Si estuvieron bravos Si aprendieron cosas Si los visitaron Si no Esto está Últimamente está lleno Más videoblog Porque tenemos cosas Y en el blog También encuentras Los documentos académicos Que sobre las escuelas Están publicando Aquí un análisis De ciudadanías Y Que está puesto En la internet Y todas estas cosas También está Ah listo Bueno Y La invitación A que los visiten Nos vean en el canal Capital mañana Que estamos ahí Y a las 3 de la tarde La propuesta A ver si hacemos Algunos ejercicios Aquí con ustedes Para decir Que es muy barato De hacerlo A ustedes Muchas gracias Disculpen lo mal hablado Pues No soy muy bueno Para hablar Y Pues bueno Igual Nosotros vamos a estar Aquí conversando A las 3 regresamos Nuevamente Con otra parte Muchas gracias A las 3 de la tarde A las 3 de la tarde A las 3 de la tarde No, ya sigue otra actividad Teclea Ya viene No, ya sigue otra actividad No, ya sigue otra actividad